Hola a todos 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 Yo soy Nat 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 Y bienvenidos de nuevo Al canal Esto lo estoy grabando por encima del juego Porque repetí esta pelea pues muchas veces Y pues me ponía histérica Entonces pues nada Al final desistí Y decidí grabar todo Pero fuera de cámara Bueno fuera de audio Mejor dicho Y pues La toma que me saliera bien Pues esa Doblarla Como estoy haciendo ahora Y luego si que vais a ver la voz Justo con el gameplay Porque ya cuando vi que ya me lo había pasado Pues dije Listo Ya puedo seguir Hablando Y jugando Normal Sin que me enfade De sobremanera Antes Que nada Deciros que os suscribáis Le deis a like Y comentéis Y compartáis Antes de que Os dormáis Y sobre todo Para recompensarme Por todo el estrés Que he pasado Intentando pasarme Esta maldita pelea En serio Todo se había complicado Porque no tenía comida Solo tenía el trozo Del muñeco de nieve Pobrecito Yo me lo quería llevar A vivir aventuras Por ahí Y pues Me lo he tenido que comer Pobre Pobre Pobrecito Muñeco de nieve Muchas gracias A todos Los que habéis Estado Pidiéndome Que se viera de nuevo Undertale La verdad es que No tiene muchas visitas Cuando Lo subo Pero parece que os gusta mucho Igual que el tema De Free Fire Aunque Free Fire ya no Se me pide Deciros también Que apoyéis El resto de contenido Que subo al canal Yo entiendo Que quien venga por ASMR Pues viene por ASMR Punto Pero no cuesta nada Entrar en un vídeo A dejar su like Aunque también A ver A mí me conviene Que os quedéis Viéndolo Para que me sube El tiempo de Reproducción Y la retención De la audiencia Ya sabéis que yo Pues le pongo mucho empeño A esto Quiero crear una comunidad Que no sea Un canal Muerto Como tengo Mi canal principal Que tiene casi Cuarenta mil Suscriptores Y Las visitas Tan pena Entonces pues Estoy viendo Que este va a acabar Así Y no quiero que pase Porque la verdad Que disfruto mucho Creando Estos tipos De vídeos Y Bueno Que se le va a hacer Yo un poco Todo mi empeño Algún día saldrá bien Otro No Pero bueno Aquí veis Para huir de ella Básicamente Cuando nuestro corazón Se pone rojo Es el momento De darle huir Mientras estamos en verde Pues no nos da la opción Y suele aprender una guía Que nada Es la primera que te sale Si pones Un Tine Pelea Padre fiesta En Youtube Y bueno Ya vamos a empezar Con el audio narrado Jugando en el juego Y os dejo con él Espero que Os guste mucho este vídeo Vale Ya soy yo Os dejo conmigo Del pasado Vale Hasta aquí Va la voz en off Y ahora sí Por fin Me lo pasé Por fin Por fin Es Papairos Dice Hola ¿Qué tal estás? Estaba pensando Tú Yo Y Andine Deberíamos quedar alguna vez Creo que seríais Grandes amigos Quedemos en su casa Más tarde Clic No Como me pillo otra vez Estoy muerta No Ya estoy muerta No tengo vida Deja de escapar Mierda Tío Yo pensaba que ya me lo había pasado Puedo huir Puedo huir Dios mío Porque no tengo más vida Vale Tenemos que seguir Tenemos que seguir ¿No? Vale Aquí se cae Aquí se cae La armadura Como quema Pero no puedo rendirme Cáete Cáete ya Gracias de mí Bueno Ahora tenemos que pillar agua de aquí Es un enfriador de agua Tomas un vaso de agua Sí Y vamos a dársela a esta muchacha Le das el vaso Y la hundina Sí Al fin me lo pasé en serio Estaba muriendo con esa parte Vale Vale se va El orgullo El orgullo El orgullo El orgullo Vamos a ver a Sans A ver si está A ver si está Ah ya no está Vale Pues no sé Si nos decía algo Si ¿Esto qué es? Tenía mucha sed Así que he venido Desde Waterfall Por algo de beber Es un enfriador Le damos el vaso Llevas eso para parecer sofisticado Porque no funciona El agua se ha evaporado Pero el calor El vaso también se ha evaporado Vamos a guardar Pero un laboratorio Es tan extraño En un lugar como este Está lleno de determinación Vamos a guardar la partida Ay En serio Necesito comida Aquí Y aquí Y por aquí No ¿Qué? 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 Lo siento Undine Como que Nos ha dicho Que había un humano Por la zona Así que Como que La guardia real Estamos bloqueando Los ascensores Por ahora Venga Aunque los ascensores No funcionen Lo haremos Lo mejor que podamos Señorita Undine Ok Por ahí no podemos ir Y por la puerta Es que no sé Si tenemos que ir O qué Ok Por aquí nos deja entrar Soy el señor del río O soy la señora del río A decir verdad No importa Me encanta Me encanta montar En mi bote Te unirías a mí Montas en el bote Es que no sé Si tengo que ir Al laboratorio No señor Entonces Vamos Te voy a decir que no Pues quizá en otra ocasión O quizá no A decir verdad No importa Es que no sé A dónde me vas a llevar Así que Así que Así que Así que Así que Así que No sé Por aquí Tendremos que ir Por aquí Está demasiado oscuro Para ver nada Eres tú Eres tú Por aquí no puedo subir Está vale No ve nada ¿Y dónde se enciende la luz? Va por aquí Es Es el camino principal En serio Bueno no pasa nada Encendió la luz El viejito este Madre mía No esperaba Que aparecieras Por aquí tan pronto No me he duchado Apenas estoy vestida Está todo patas arriba Ahí Hola Soy la doctora Alphys Soy la científica Real de Ascore Pepe Pero No soy Una de los malos De hecho Desde que saliste De las ruinas He estado Observando Tu viaje A través de mi consola Tus luchas Tus amistades Todo Al principio Iba a detenerte Pero Ver a alguien A través de una pantalla Hace que le pilles cariño Así que Ahora Quiero ayudarte Con mi conocimiento Puedo guiarte fácilmente A través de Hotland Se de un camino directo Al castillo De Ascore No hay problema La cosa es que Hay un pequeño problemilla Hace mucho tiempo Construí un robot Llamado Metatón La idea original Era que fuese Un robot De entretenimiento Ya sabes Como si fuese Una estrella De la tele Robótica Robótica O algo De todas formas Hace poco Decidí hacerlo Más útil Ya sabes Unos cuantos Ajustes Pequeños Aquí Yaya Como por ejemplo Funciones De combate Contra humanos Por supuesto Cuando vi que venías Decidí inmediatamente Que tenía que eliminar Esas funciones Por desgracia Puede que haya cometido Un pequeñísimo error Y Ahora es una máquina Asesina imparable Sedienta de sangre Ejejeje Pero Si tenemos suerte No nos toparemos Con él No tenemos esa suerte Te lo digo Ves Tenemos muy mala suerte Nos íbamos a topar Con él ¿Has oído Algo? Si Son unos pasos Impresionantes Pum 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 O no Nos piden A pegar No Otra vez Pelito O si Bienvenidas Bellezas 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 Al concurso De hoy Oh chicos Creo que este va a ser Un gran show Démosle un gran aplauso A nuestro maravilloso Concurso Interesante Nunca has jugado antes Preciosidad No hay problema Es muy sencillo Solo hay una regla Responde correctamente O muere Otra vez No 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 Me trató Gritar Gritar va contra las reglas ¿Cuál es el premio Por responder Correctamente? No No me acuerdo Correcto Parece que lo has pillado El concurso continúa Aquí tienes tu fabuloso premio ¿Cuál es el nombre del rey ¿Cuál es el nombre del rey? Asgore Señor Asgore 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 No tengo ni idea No soy buena en matemáticas ¿Cuál es el nombre del rey? Vamos a dejar ir esta El concurso continúa No cuentes con la victoria todavía ¿Cuántas moscas hay en este tarro? Pero tío Eso es súper random Voy a decir 53 El concurso continúa ¿Qué monstruo es este? Froggit no Ay Dios mío Pero puedes responder esta ¿Desearías Besarías a un fantasma? Claro que sí Gran respuesta Me encanta El concurso continúa Aquí va una simple ¿Cuántas letras hay en el nombre? Metatum Eres un mierdas tío Es hora de sacar la artillería pesada En el videojuego simulador de citas Niño ¿Cuál es la comida? O sea me la sé En el cuarto capítulo Y ella compra el lado Para todos sus amigos Pero es sabor caracol Y ella es la única Que le gusta A mi hermana Bonita de loja Porque es un poderoso mensaje Sobre la amistad Y Alphys Alphys No estarás ayudando por casualidad A nuestro concursante ¿O tendrías que haberme lo dicho? Voy a formular una pregunta De la cual seguro que sabes la respuesta De quien está enamorada De la doctora Alphys De Asgore Porque alguien tendría que incluir a un robot de entretenimiento Capacidades brutales de combate Simple Continuar Pero Pero Esto solo era el episodio piloto A la próxima Más drama Más romance Más sangre Hasta la próxima caricia Anda vete Vete un ratito hijo Dale Venga Vamos allá Bueno Eso ha sido interesante La nevera está llena de fideos instantáneos y refrescos Tomar un paquete de fideos Ya no me dejas robar más Es una bolsa de comida para perros Está medio llena Espera, espera Deja que te dé mi número de teléfono Entonces Quizás si necesitas ayuda Podría ¿De dónde ha sacado ese teléfono? Es antiquísimo Ni siquiera puede enviar mensajes Espera un segundo Por favor Me va a dar un teléfono nuevo Shit Toma Te lo he mejorado Puede enviar mensajes Guardar objetos Tiene un llavero Hasta te he registrado en la red social Número uno del subsuelo Ahora somos oficialmente amigos Jeje 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 Ya está No tiene más gracia Me voy al baño Adiós Es una taza de té Con la forma de un lagarto amarillo Está llena de soda Es un ordenador Parece estar conectado a un puzzle de snowing Snowing Parece anotaciones sobre algo Pero la letra es totalmente ilegible Parece una guía de juego O Una papelera Pero es muy bonita Pero es muy bonita Es una figura de acción De una humana Con orejas de gato Es un video Directo de tu Ubicación Localización Bueno A ver El teléfono Caja dimensional El teléfono El teléfono chulísimo Aquí no podemos ir Es un cartel de cuarto de baño Unos pies amarillos Están golpecitos detrás de la puerta Vale Aquí se pasa al siguiente lado Libros de ciencia Parecen polvorientos Todos estos libros Están etiquetados Historia humana Vamos a leer uno Miras dentro del libro Es un cómic De un robot gigante Luchando contra una hermosa Princesa alien No te parece demasiado exacto Cintas VHS Y DVDs De dibujos animados Todos están etiquetados Como historia humana Todos estos libros Están etiquetados Historia humana Vamos a ver Miras dentro del libro Es un cómic Dos jefes Ligeritas de ropa Se lanzan tortitas De energía La una a la otra No te parece demasiado exacto Todos estos libros Están etiquetados Historia humana Vamos a ver Es un cómic Un androide repulsivo Corre hacia el colegio Con una tostada En la boca Parece que llega tarde No te parece demasiado exacto No vale por exacto Un pegote rosa gotea De esta extraña máquina Está un poquito loca Parece la mesa de trabajo De Alphys Tiene aspecto polvoriento El armario está lleno De patas de laboratorio Sucias Y un vestido limpio Aquí hay cartas De muchos monstruos Froggit Snow y Toco Todas están sin abrir Es una lámpara Decorada Con pececitos rosas No tiene bombilla Un invento increíble Cuando no está en uso Esta cama puede plegarse En una caja Muy fácil de dibujar Es un póster promocional Del debut televisivo De Metatom En la solapa Dice Gracias por hacer Mis deseos realidad Vale Vamos fuera a guardar Snowdin Warful Lo que hace es llevarme atrás Está muy bien esto Pero luego como vuelvo adelante Adelante Tralala He oído que Ascore Tiene una comida favorita Así ¿Cuál es su comida favorita? Espérame aquí No te vayas Vuelvo otra vez Tralala Pues no estaba Pairus Yo que venía a verlo Bueno realmente No sé para qué venimos No hace falta tampoco Vamos a intentar Ir al otro punto de control Si no Pues lo dejo ya aquí Y empezamos el próximo video Desde este punto Si veo que Tardamos mucho En encontrar El siguiente punto De control Vale Así que vamos allá Ya no hay nadie en el baño Vamos allá Alpis actualiza su estado Me acabo Me acabo de dar cuenta Que no vi a un cine Pelear con el humano Madre mía Que pesa Bueno Sé que es un invencible Ay Bueno Sé que es invencible Ya le preguntaré luego Estamos vivos De momento Voy a ir llamando al humano Para guiarle Alpis actualiza su estado Alpis actualiza su estado Le llamaré De un momento a otro Que pesado Tenemos que seguir una secuencia Ah bueno Tampoco era difícil La verdad Al esta música No El sonido silbante Del vapor Y los engranaves Te llena de determinación Bueno Odio llamar por teléfono Quiero hacerlo Vamos a dejar el vídeo De hoy por aquí Espero que os haya gustado Mucho Que os hayáis relajado Si eres nuevo Sé que no Hay muy poca probabilidad De que lleguéis Hasta el final Despiertos Espero Porfa Suscríbete Comenta Dale like Y comparte el vídeo Para que más gente Lo vea No estoy teniendo Muchas visitas Así que eso Me ayudaría muchísimo Y así más Me despido Adiós Adiós Adiós